de apoyo en los momentos difíciles, estamos de vuelta acá, estamos de vuelta, somos la bacteria resistente del diario, a levantar la pelota el equipo, de ahí le puro, saca la pelota de Fusel Sporting, la vuelve a recuperar, levanta en centro el cabezazo en el área, ahí puede estar, gol, a ver si es gol o no, gol de la luz, se quedó defensor, gol, el equipo de aire puro, la luz, amigas, amigos, un centro que parecía no tener mayores pretensiones, pero el arquero me parece que se le resbala la pelota, rebota, amigas y amigos, y la pelota se mete como perico por su casa, el número 3 del equipo de la luz, amigas y amigos, a Dula, la pelota venía el segundo palo, no llegó nadie, no llegó el arquero, nos sorprendió a todos, no sabíamos si gritarlo o no, el cabezazo del jugador, el equipo González, y de atrás se metió como empujándola ahí, para asegurar el gol, el jugador para Dula, amigas y amigos, cuando estábamos en 30 minutos del primer tiempo, se adelanta el score, la luz, la luz 1, defensor del porticero. Golazo del conjunto de la luz, no sé si entre el pie de la defensa y el arquero Bufur, no marcaron, no estuvieron atentas las marcas, entre Daniel Hernández, la peinó Osorio me pareció, y Padula la mandó a guardar contra el palo, todo un pie de la defensa violeta. El cabezazo fue de Diego González, y cuando la pelota se metía, entró de atrás Padula para asegurarla, no, obviamente, porque Dufur estaba totalmente despavorido, bueno, despavorido como quedamos nosotros, porque no pensamos que podía venir un gol de esta manera, de esta clase, de esta magnitud, el profesionalismo, vas a ganar el equipo de Airepuros. Los de afuera no son de palo.com, y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Así va a ser el partido, viene para Cabrera, Cabrera se dio para Valiente, Valiente para Cabrera, toca las pelotas del equipo Violeta, y avanza Defensor Sporting, 67 minutos de juego, Toca la pelota del equipo Violeta, enganchó con la pelota por el medio campo el jugador El Isari, la figura del equipo defensor, El Isari, va hacia el medio, tocan la pelota, van por el seto izquierdo, van a levantar centro, levantan centro, está en el área, puede estar, puede estar, puede estar, está, ¡gol! 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 De Defensor Sporting Club Duarte, Duarte y Valiente, amigas, amigos, un escribaz de hombre ahí, no sé si fue Valiente o Duarte, creo que fue Valiente, la pelota bien servida el área, y Valiente la empuja, se manda como perico por su casa, y en definitiva fue Valiente, está Duarte atrás, pero fue Valiente el que la empujó, Duarte se la baja, Valiente la empuja, de zurda, al fondo de las piolas, en el arco de las canchetas de Fútbol 5, ahí la bajó Duarte, se la dio Valiente, y Valiente dijo, tomé, bueno, ¡gol! ¡Gol de Defensor Sporting! El más, el más Defensor Sporting que la venía peleando en todo este segundo tiempo, el de Valiente, que fue Valiente, que fue Valiente entre el área de Manuel Guardar. Los de afuera no son de palo.com, y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.1.com.ar Amigas, amigos, uno a uno el partido, en el Parque Palermo, corazón del Parque Valle, ahí, Valiente se hizo, Valiente, el chiquitín, el más chiquitín, la manda a guardar. Valiente, el más chiquitín, 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 el